Le saluda su hermano en Cristo, Fray Palero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, correspondiente a la fiesta del santo hermano Pedro de San José de Betancur. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta del Santo Hermano Pedro de San José de Betancur, el primer santo de Guatemala. Un auténtico apóstol de la misericordia, misionero, penitente, peregrino, sencillo, orante y contemplativo, laico discípulo de San Francisco, portador del mensaje del amor y de la misericordia de Dios para con los más pobres de la Guatemala del siglo XVII. El hermanito Pedro, nacido en Tenerife, en las Islas Canarias, escuchó el llamado de Dios que lo invitó a dejar sus tierras y a embarcarse con espíritu evangelizador hacia la América Central, donde de inmediato comenzó a hacer vida el Evangelio. Sin mayores estudios académicos, este laico terciario franciscano marcó la espiritualidad y religiosidad popular de todo un país, convirtiéndose en maestro, pedagogo y catequista de los más pobres, analfabetos y desvalidos de la época. Ferviente devoto del misterio de la encarnación, el hermano Pedro imprime el misterio del Belén en los corazones de los niños y adultos que junto a él recorren las calles empedradas del antiguo Guatemala, celebrando las posadas, en preparación a la solemnidad de la Navidad. Aunque tan chiquito este niño bello, sepa todo el mundo que es el Rey del Cielo, repetía y hacía repetir a la gente. Tocado por la realidad sufriente de los enfermos, mulatos y nativos pobres de Guatemala, el hermano Pedro les invita a unir su sufrimiento al sufrimiento del Señor Crucificado, cuya pasión medita constantemente con el rezo del Santo Viacrucis, descubriendo en la cruz y en la pasión la fuerza del amor de Dios para la salvación de la humanidad. Recréate siempre con la cruz de Cristo, invitaba constantemente. Así como también exhortaba a todos a acompañarle a encontrarse con el amor vivo presente en la adoración al Santísimo Sacramento del altar y el amor maternal de la siempre pura Madre de Dios ofrecido con gratuidad a través del rezo del Santo Rosario. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos, repetía con constancia, invitando a todos y todas a cuidar lo más valioso que Dios nos ha concedido, nuestra alma, misma que Él adorna con el cuidado solidario y misericordioso a los convalescientes, en los cuales ve reflejadas las palabras del Evangelio que le invitan a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, a vestir al desnudo y cuidar al enfermo, a hospedar a los que no tienen techo. Actividad en la cual desgasta todas sus energías para fundar un hospital y atenderles con dignidad como si fuese Cristo mismo quien se le presenta en cada uno de sus hermanos más pobres. Supliquemosle su intercesión en este día para que como Él podamos hacer vida el Evangelio siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso. Oremos. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Tú concediste al Santo Hermano Pedro vivir el misterio de Cristo Redentor en la pobreza del Belén y de la Cruz Concédenos que el Espíritu de la Pasión de Tu Hijo anime nuestra vida para que podamos servirte con una auténtica calidad fraterna Te lo pedimos por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Paz y Bien Amén